Último mensaje 25 de octubre de 2023 Queridos hijos Los vientos del mal Del odio y de la tribulación Soplan sobre la tierra para destruir vidas Por eso el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz Tesoro que todo corazón anhela Gracias por haber respondido a mi llamada